La campaña de PAMI se hizo perfectamente, a nosotros nos mandaron las vacunas y la gente ya está bastante, bastante, ya lo sabe cómo tiene que hacerlo, viene en la época que tiene que venir, entonces a nosotros se nos terminaron, quizás mandaron un poquito menos de vacunas que otros años, pero bueno, se cubrió lo que se pudo, digamos. ¿Qué cantidad de vacunas mandó este año PAMI aproximadamente? A nosotros nos llegaron 60 vacunas, pero hay que contar que somos 9 o 10 farmacias en la zona, entonces se cubre bastante lo que es PAMI, ¿no es cierto? Y bueno, y están los grupos de riesgo en donde, bueno, son los menores de 2 años, los mayores de 65, las embarazadas, y los que están entre los 2 años y los 65, hay ciertos grupos de riesgo que deben vacunarse, digamos. En ese caso se pueden acercar a la farmacia, compran la vacuna, ¿qué tipo de vacunas hoy, digamos, están en el mercado para esta gente que están dentro de los grupos de riesgo? Claro, lo que es PAMI es completamente gratuito, ¿no es cierto? Hay otras obras sociales privadas que cubren un porcentaje, y Apos en el hospital cubre la totalidad, mientras tengan, y bueno, y hay otros que tienen que pagar un porcentaje, que depende de la obra social, les cubre, ¿no es cierto? El valor promedio de una vacuna es de 400 pesos, 430, por ahí está, depende de la marca. Muy bien, ¿eso lo puede elegir, digamos, lo que es el cliente, el paciente, o lo recomiendan ustedes como, digamos, aquí en la farmacia? No, es realmente lo que vamos consiguiendo. Igualmente la calidad es la misma, ¿no? La calidad tiene que quedarse tranquilo que es la misma, pero de acuerdo a lo que vamos consiguiendo, a lo que va llegando, vamos pidiendo, y no hay ningún problema porque la calidad es la misma. Bien, en lo que es stock de vacunas hay, sacando, digamos, las de PAMI, que se manda a la partida, como mencionaste, de estas 60 vacunas, el resto, digamos, las que se tienen que comprar o que se pasan por la red social, digamos, no hay problema, digamos, con faltante o que la gente diga, bueno, si todavía no lo hice, voy a conseguir o no. No, 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 casi que te diría que no hay problemas, solamente PAMI, no sé si van a mandar otra partida, pero hasta ahora no nos dijeron nada. En lo que es la cuestión privada, sí se consiguen, sí, 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 se consiguen. O sea que la gente que tiene riesgo o la edad o cierto riesgo entre los 2 y los 65 años, que lo charle con el médico y ahí van a decidir qué hacer. Teniendo en cuenta que el frío todavía no llegó, digamos, no hemos tenido ni 3 días consecutivos con bajas temperaturas, ¿se está a tiempo de vacunar todavía a la gente? ¿Hay un periodo que ya pasó y ahora no es conveniente? ¿O todavía se puede seguir vacunando para aquel que establece le pasó la fecha? Claro, desde que uno se coloca la vacuna para que, digamos, los anticuerpos estén al máximo, se calcula entre 15 y 20 días. O sea que estaríamos a tiempo. La gente que se quiere vacunar, que se acerque a la farmacia, que se acerque al hospital, depende de su obra social o su cobertura. Y en 15 o 20 días ya están listos como para tenerla, están inmunizados, digamos. Así que, no, todavía están a tiempo. ¿Se ha tomado más conciencia desde los últimos años de decir, bueno, me voy a vacunar en tiempo y forma, lo hago con el medio que puedo, en el hospital privado, con PAMI, y de esta forma me evito, digamos, porque tal vez cada vez las gripes son, digamos, peores, en el sentido de que cuesta más combatirlas o se hacen por ahí tal vez más resistentes, más fuertes y la población tal vez está un poco al tanto de eso y toma la prevención? Claro, tenemos que tener en cuenta que el virus de la gripe va mutando año a año. O sea que todos los años la vacuna es diferente. Va cambiando de acuerdo a lo que pasó en el hemisferio norte. Aparentemente, todavía no hay nada firme, pero aparentemente la vacuna A de la cepa A viene un poquito más virulente y un poquito más, cambió bastante y viene un poquito más virulenta que otros años. Todavía no hay nada definitivo, pero aparentemente es un poquito más virulenta, o sea que la gente que está en riesgo, como lo repito, que se acerque al médico para consultarlo. ¡Gracias!